buenas buenas bienvenidos a Chiringuito UI hoy le traemos cómo conectar su smartwatch T900 ultra mini que es el más chiquito de los ultra mini ok con android ok este es el T900 ultra mini que es uno de los más bonitos que ha llegado al mercado con infinite display ok tiene isla dinámica y tiene muchas funcionalidades que están muy buenas bueno lo primero que usted tiene que hacer es abrir su celular ir a play store y descargar el programa fig pro o lo lee lo descarga así o lo puede leer desde el código de barras que lo tiene aquí en este cosito que está acá ok lo lee lo puede leer desde allí pero como ya lo leímos vamos a abrir el programa que ya lo bajé le va a dar a permitir a todo lo que le salga ok una vez que usted le dé permitir todo lo que le salga espere que abre el programa si abre acá usted no entre aquí sino que entra arriba a la aplicación directamente va a ajustes y en esta línea verde va a leer para que le salga el watch ultra aquí está dice watch ultr watch ultra ok vamos a meternos acá todo esto tiene que salir como completado ahí está conectando él va a cambiar la hora y la cambió y todo quedó perfecto usted tiene que esperar unos segundos a que termine el proceso de conexión porque puede tardar un poco ok luego que le da a esto lo tengo le va a esto que sale acá ultra audio le va a dar a permitir acceso a los contactos de la historia le da emparejar le sube todo el volumen ok para que se suba el volumen de el reloj luego se le da encontrar dispositivo ahí está ahí probamos está conectadísimo está perfecto y si yo quiero conectar los mensajes de whatsapp los mensajes de las redes sociales me voy a notificación de mensajes activó los mensajes de ese mes sms le va a dar a permitir permitir a todo esto no sale permitir porque ya había bajado el programa antes luego de esto le va a notificación de whatsapp aquí se le va a abrir un cuadro que va a decir abrir o cancelar usted abre autoriza whatsapp para que le lleguen las notificaciones le va a salir un cuadro de advertencia todo loco o raro que dice cuidado peligro no sé qué usted tiene que aceptar eso porque si no lo acepta las notificaciones no van a llegar ese cuadro lo que trata de decirle es que los que la aplicación va a poder leer los mensajes personales suyos de el whatsapp y luego de eso activa lo que usted quiera una vez que usted tenga todo esto activado si usted le llega un mensaje de whatsapp automáticamente usted lo va a poder ver en el reloj por ejemplo y el mismo caso con instagram ok si usted tiene instagram usted va a poder ver los mensajes en el reloj sin ningún tipo de problema en este caso yo no lo tengo activado o sea le va a saltar acá déjenme ver si yo puedo mandar un mensajito creo que no tengo saldo ahorita para mandar mensajes a ver si me lo manda para después yo mostrarle pero bueno no es necesario mostrarle porque obviamente siempre va a como es a llegar si usted tiene saldo si tiene el celular desbloqueado siempre le va a llegar bueno volvamos al programa fibro una vez que usted ya tiene todo eso activado le vamos a poder llegar los mensajes sin ningún tipo de problema si usted desea agregar contacto favorito lo puede hacer no puede mandar el mensaje así que chau lo puede hacer aquí en contacto favorito luego de eso le va a dar al más que está acá luego le va a dar a la libre tica de teléfono a esta ahí va a agregar le va a agregar el chiringuito le da ok y ahí queda guardado su primer contacto favorito si usted no lo puede agregar así lo tiene que escribir manual y lo agrega y queda igual que acá si yo tengo ya mi contacto favorito yo puedo hacer una llamada esa llamada directamente al contacto busco mi contacto que está en algún lado por acá aquí está le doy aquí tuqui y ahí me dice que no tengo saldo ahí ya está ok y ahí quedó ya agregado puedo hacer recibir llamadas puedo leer los whatsapp puedo contestar los whatsapp también si yo tengo mi celular apagado puedo decirle a siri voy a buscar siri siri está acá en estas herramientas entro allí le doy a siri porque lo voy a utilizar con google search deseo mandar un whatsapp business a chiringuito ui estos son algunos resultados de la web bueno yo no tengo instalado el whatsapp normal y con el whatsapp cuesta ok con el whatsapp business lo voy a volver a hacer deseo mandar un mensaje a chiringuito deseo mandar un mensaje a chiringuito ui bueno en este caso si usted lo tiene bloqueado no lo va a poder hacer depende de los bloqueos que usted tenga ok depende del bloqueo que usted tenga en este momento usted tiene que subirle siempre el volumen al al celular y bueno ese es el modo de mandar un mensaje también por acá para cómo cambiar el fondo de pantalla de este celular poner un fondo de pantalla personal tenemos otro video que está publicado aquí en el canal bueno espero que les haya gustado el proceso de conexión de este reloj suscríbete dale like que eso nos ayuda a crecer y compártelo en facebook que le puede ayudar a cualquier persona muchas gracias gracias por ver el video